Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a conocer Tarantantantantan, mira, Aguarium de Valencia, vamos a conocer Tarantantan por allá Gracias, mira, 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 adelante, remodelando, mira, Aguarium, ¿cómo estás? Surio, Aguarium de Valencia, mira, bienvenido a Aguarium, vamos a conocer, ahí, 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 entonces, entrada es un dólar, ¿y cuándo ha abierto aquí siempre? De marzo, domingo, de 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana, 9 de la mañana, y lunes, día libre, mantenimiento, algo, más, agradezco, agradezco, ¿cómo estás jefe? ¿todo bien? Permiso, voy a conocer aquí, mira, aquí ya, un dólar, un dólar, aquí, ¿cuándo abrieron otra vez? ¿una vez cerraron, verdad? Sí, este lo abrimos el 6 de enero de este año, que fue, que fue el rey, rey enamorado, el Aguarium, sí, ah, sí, el 6 de enero, entonces empezaron aquí otra vez, ah, sí, gracias, gracias, quedó bueno Vamos a conocer, gracias, suroico, Aguarium de Valencia, venga, pero caliente, un dólar, tengo permiso para grabar también, vamos a conocer, buenas, ¿cómo estás? Permiso Ay, qué lindo, granja también, mira, ¿dónde vamos a primero? Permiso, ¿cómo estás? Permiso, buen día, ¿cómo estás? Permiso, buen día, ¿cómo estás? Permiso Mira, no sabía, eso es, burrito, burrito sabanero, voy camino, ay, ¿cómo va a comer? Ay, burrito, avestru, aquí, vaca, y allá, allá, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ay, me imagino, aburrido, quiere ser libertad, ¿verdad? No sé, porque la tienen amarrada, sí, quiere ser libertad, ¿verdad? Me imagino, hola, ¿cómo estás? Ay, yo sé, toda la gente que quiere ser libertad, libertad, para niños, ténitos, ese, ¿cómo estás? Añad rozelera, ¿comas? Ay, ay, mira, qualquerksipo, sigue, salie creates, mira, 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 ¿poccuaste? Mira, mirad, ¿cómo está? Ah, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿cubles, Christopher?ipa, carメruzbo, con menos, ¿qu 상태 está? Hola, ¿cómo estás, cayals? Ah, ya, aquí está aquí otro niño. Ya, connaído, ¿no? K.O. ¿no? ¿ إن , pero no hablamos de este canal, aquí mucho? hay moro con tortugas también hay muchos estudiantes también para conocer animales más de naturaleza a veces difícil yo también yo estoy mirando animal también pero animal también quiere ser libre soy libre soy libre soy y aquí también puede tocar y así aquí puede tocar también que bueno querido y yo se llama conejillo de indio y este viene de aquí en venezuela o así y conejo también obviamente en venezuela de ser todo el curio yo curio yo conejos mira está grandísimo a grande y 10 y 5 ojo rojito una pregunta conejo es como si estás sola va a morir es de verdad o sea como súper sentido de como tiene que estar con amigos en todo y ya que él quiere montar una coneja porque esa coneja la acaban de meter nueva hoy ah verdad es nuevo nuevo pero le ponemos par en súper rápido pero le ponemos par en súper rápido hay conejito mira el caballete de esa gallina wow 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 es de patas hay chiquitico también para ver mira ahí ahí hay hay adentro un chiquitico acaba de nacer eso no hace nada wow mira el niño también eso qué lindo qué bueno molesta el otro así aparte protegiendo wow está grande wow pero ese amigo no amigo hay que proteger eso es amigos buena 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 amigos así y mucho respecto a mucho respecto señor morocoy gracias así en años y años increíble así en él ¿Cómo se llama? ¿Dónde somos aquí? ¿Cómo diga el nombre? ¿Draculandia? Hay mucha avestruz ¿Y por qué? ¿Avestruz de aquí también? ¿Venezuela tiene avestruz o viene de África o algo? ¿Tú hay algo? ¿Venezuela tiene avestruz? ¿Venezuela en criollo? Ah, sí ¡Avestruz! Corre rápido, ¿no? Corre rápido Esa es la palabra más letal del mundo Sí, ¿verdad? Ay, 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 mira, mira Comiendo así ¡Avestruz! Ah, sí ¡Wow! Increíble Mucho increíble, gracias Ellas muerden, pero como ellas no tienen dientes Ni nada con lo que pueda rasgar Lo que hacen es jalar Lo que hacen es apretar y jalar ¡Aventurito! ¡Aventurito! Mira Si, si te hubieras comido en la mano Mira, así se la come ¡Ah, sí! Los fines de semana solamente Ah, sí, fin de semana puedes dejar El dinero es salida Ah, mira, vamos a ver Ah, así alimentación Si, si te hubieras vamos a dar La recención es mar CON家 ¡Oh, también lo que hacen! Así, bien, aquí, gente Esp Visit итоге ¡Ay, ay, 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 hay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! de igual nueva experiencia primero yo vi como él como así por gallina también así así a vestir y estoy comiendo yo estoy comiendo estoy comiendo déjame enfocar a comer de verdad y cuántos años tiene y cuantos años pero te gusta animales por eso trabajando aquí así que bueno que bueno somos somos animales muchas gracias gracias un parcero profesor de 45 años está haciendo todo educando muy importante no porque nosotros parte de naturaleza también tenemos que convivir y estos son ellos son como dicen ellos son nuestros nuestros familiares también sí sí señor porque la gente que mascota no mascota no ya ellos son parte de nosotros los animales porque los que se domestican pues un león no lo puede tenerlo se lo comió a uno claro claro no tiene razón esa palabra muy como que es algo muy déjame pensar muchas gracias gracias señor usted como se llama profesor como se llama jose rafael narza jose rafael narza señor profesor narza gracias un frase del profesor hay que hacer y gracias por enseñarle muchas cosas de verdad entonces todo lo que existe a conviviendo es mejor para nosotros también nosotros humanos también tiene que convivir fácilmente así pero no es ser humano malo a veces nosotros malo también verdad si tiene razón muchas gracias 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 aquí está bueno entonces educativo y educativa aprende muchas cosas permiso de copa aprende muchas cosas y aquí así así es de a guacamaya conocido guacamaya de venezuela y miraba ya se conoci de ese color conocido de ese color en el caracas mucho y aquí también hola hola hablando conmigo mira cómo estás mucho gusto un placer mucho gusto cómo estás yo estoy aprendiendo aquí también yo no sabía tortuga de agua y morocoy de tierra yo no sabía yo estaba en morocoy solamente como tu caca y morocoy por allá el nombre de nombre del lugar aprendiendo todavía aprendido español también patos y ahora sí cuál es la diferencia guacamaya y el loro más pequeños y son verdes mira ahí hay un pato a veces difícil para decir roro roro r-o-r-o r-o-r-o el loro 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 dice l y r es casi igual ahí hay un pato oye grande mira minuto ahí también grande grande te miso no buena cosa sí pasan allá muy grande mira y también educar te digo minuto estudiando que bueno que bueno ah wow grande liceisísimo No, 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 no. Lo vi, está durmiendo. Mira, salta, salta. Ah, sí, está durmiendo. Muy temprano, durmiendo. ¿Viste? Fuma aquí puede verlo. Ahí está durmiendo. Ah, guay. Se le agradezco que sí pongo nombre, ¿verdad? Poco a poco creo que se va a poner. Agradezco, de culpa, de culpa. Poco a poco. ¿Y aquí arriba? Vamos a seguir, vamos a seguir. Aquí, guacamaya, aquí va. ah mira cocodurrio mira cocodurrio o no aricate cocodurrio no me recuerdo cuál es cuál es la diferencia o sea mi primo este profesor de florida caimán de la costa caimán de la costa entonces el caimán cocodurrio y aricate hay que diferenciar bien pero mira la costa ese marca de marca de marca ropa también en el mar entonces puede vivir como agua salado y dice también esa mariposa súper bonito difícil para azul esmeralda y no sé por qué pero a mí me gusta ese como espacio aquí muy bonito de verdad fabi tiene razón de que había agua o río argo aquí mucho morocoy aquí morrocoy sabanero morrocoy sabanero brito sabanero voy camino de Belén igual sabanero con razón se reproducen todo el año las hembras ponen de 12 a 15 huevos y por eso mira dan 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 Japón necesita así hola morrocoycitos cómo está y allí hay uno que tiene dos hijos y allá también allí yo vi chiquiquicos 100 años señor 100 años ellos tienen señor señor y mayores señores mira 200 300 años ellos me viven de imagínate no sé es súper grande sí mira parece dos verdad dos como sí ese es como el estilo de ellos me imagino sí así verdad sí grande y así como llegó usted allá arriba mira tanta aquí mínimo allá produciendo y allá también allá produciendo allá al final ahí 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 ejercicio ejercicio mira 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 señores ese es el señor don don morocoy don morocoy este es el abuelo de todos ellos imagínate don siempre hay algo inteligente siempre tiene ahí quiere comer afuera verdad déjalo déjalo comer deja comer eso au au eso hay que comer eso buen provecho y parece allá piedra ese no es piedra ese es morocoy hay mucho morocoy mira ya Fabi está trabajando aquí en zoológico está alimentando alimentando mira ya imagina bajar pero es difícil mira señor buen provecho señor me imagina de señor cuantos años tú tienen ustedes señor o señora no sé pero eso es macho cómo sabe macho porque el macho tiene la barriga así un como con un hueco para poder montarse así ah como así aprendí algo maestro pero está listo este ah listo listo este no ah verdad diferente sí listo y como así es diferente este ah no se permito pero hay que alimentar alimentar gracias morocoy y gracias profesora aprendí algo nuevo y aquí ay como se llama samuro 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 es grande si ah rey samuro tiene razón rey samuro oh oh mira llevando sol ala 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 cara muy interesante samuro es 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 un huevo por la temporada estamos viviendo el mundo ha somos primos a mí aquí un dos tres cuatro siete más o menos mi casa o cenari pecho y nariz verdad parece como una quiste pero interesante ese es el estilo de rey samuro hola interesante cada cada raza cada persona diferente interesante y aquí aquí va aquí vaquero de joya me imagino ellos son de adultos no crece mucho verdad hola vaquero vaquero bien aquí para saludar de cómo está de vencer familias y como del jabalí jabalí así sí 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 con amigas hola cómo estás ustedes son primos primos eso eso primos lindo pero interesante ellos son inteligentes muy inteligentes y también yo escuchaba es el rollo pero ellos super limpia ellos quieren limpiar eso con rollo manzana vegetal pero el vino acá también hola cómo está señor enséñame tu cara mira enséñame tu cara así a usted usted tiene como algo nariz y pecho interesante usted verdad pero 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 mira como está señor super elegante wow bonito pero verdad color super diferente hola cómo está hola cómo está mira ojo gracias yo quiero tocar pero no sentimos como estas sí y qué lindo gracias por saludarnos ahorgan habitation no llenas pues a casa no también muy bonito comentario muy bonito pero 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 parece tenemos que gusta para grabarte hay chietsaus la cabeza también bonito gracia mira chau ah llegando a otro lado aquí con aguado es que es eso a este con puma o sea cuando está durmiendo quizá ellos están como la noche de la 9 la noche pero de verdad en la noche la tía toma yo creo que está durmiendo ellos son de las noches por eso aprendiendo aprendiendo no no de ellos van levantar en la mañana en la noche algo pájaro ave 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 algún ave alguien sabe me enseña no sé pero mirándome no sé si parece y aquí del lado aquí aquí parece águila más águilas no 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 hay dos águilas de suria que molleja aquí mira dice karikare encrestado desculpa yo no se me estoy cantando cantando cantante cantando Comiendo Mira, hombre, creo que sí Macho, regalo para hembra, comida Y comiendo, eso es mucho respeto Mucho respeto eso Comiendo Y aquí Dice Karikare sabanero Karikare sabanero Hola, ah, ahí arriba Karikare sabanero Arriba, arriba Bueno Aves siempre viene acá para saludar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor? ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor se fue? Pero ¿Vipa está como azul? ¿Cómo se llama ese? Pico Sí, picota azul Hola, ¿cómo estás, señor? Picota azulito Increíble Parece una bandera Amarilleno, punta, azul y rojo Oh, sí, verdad Ah, sí, oh ¿Verdad? ¿Verdad? Oh ¿Verdad? Pico Amarillo, azul y rojo Oh, ¿verdad? Mira, increíble eso Mira ellos Parece bandera Gloria, bravo, fuego Que llego, lanzó Eso es La regla Respetando La vidrio No, ahí, ahí, ahí Vamos a seguir Ahí, ahí, ahí Viene Jaguar Jaguar ¿Qué dice Jaguar? Jaguar 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 Ah, mira, está durmiendo Seguro ellos tienen que dormir ¿Está grande? Sí Seguro si se mueven Ellos van muy bien a la noche Jaguar Oye Me imagino Hay que dejar dormir Digo que tigre Buenas tardes, buenos días Disculpe, te molestia Pero puede enseñarme un poquitico más cara Por favor Ah, levantó Ah, te vas a dormir Buen día Buenas tardes Qué patata bonita Ah, increíble Mueve esa cola, por favor Mira, me movió Ay, gracias Podemos comunicar Ah, mira Ay, ay, ay Buen día, buen día Ay, qué lindo Bueno, chao Jaguar Y vamos a conocer a Gerardo Pan, 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 pan Pero tan grande Mira, abajo, abajo Mira Allá Pero sabe qué es Fabi Aquí no hay mucho mosquito No hay Yo siempre dono mi sangre Sangre sushi Pero aquí no hay mosquito Qué bueno Qué milagro Ay, ay, ay Mira, qué tiene aquí Zorro común Ahora zorrito está adentro ¿Dormiendo? No, creo que no hay Ok, no hay Zorro no hay Ahí no hay Voy, yo quiero subir para ver Me asusta Ah, mira Mariposa Ay, bonito Mira, primo Primo Mira, primo Primo está bajando Primo Primo Tiene Picasso Picasso de culo Primo 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 Mira, primito ¿Cuántos primos Tienes tú solo? No No puede ser Tienes que ser amigo ¿Verdad? Ah, allá más Mucho Mira, primo Voy a conocer Tienes que ser Otro primos Aquí Aquí Mono Capuchino Mono Capuchino Mono Capuchino Vuelo, primo Capuchino Acrobatico Acrobatico Mira Acrobatico Mira Primo ¿Primo? Primo 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 ¿Pero no tiene hambre? No Hay que hacer acrobatico ¿No? Ok Aquí más también Mira, primos Escute, primos Yo sé Ustedes quieren salir afuera Pero Gracias por enseñarme Primo Primo Sí, esto está muy chiquito Para ti Primo Está muy chiquito Para ti Primo 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 Chiquitico Nació ¿Verdad? ¿Para ver? Ah, yo también ¿Cómo se llama? Primo Hola ¿Está orinando? Eso, orina, orina Hay que orinar Liberación Cuchicuchi Aquí Se llama Cuchicuchi 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 Repare Cuchicuchi Cuchicuchi Hola Ay, gracias Poseando Quizás eso La noche Estas hablas están muy pequeñas Para mí Sí Ah Estresada Ah Mira, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Todo bien FD ¿Cómo se llama? No, yo tengo en español Deer Ay Eso Quizás Sí Imagínate Ahí también Chiquitinos Sí Imagínate Tan chiquitinos Creen Que Mamá Bambito Bambito Pero solita Mamá tiene que estar aquí Bambito 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 Mira Bambito Puedo ver Así va Alimentación Tiempo de alimentación Sí Sí ¿Estás bien? ¿Estás disfrutando? Sí Yo también Yo también disfrutando Para conocer ¿Bambito? No 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 ataca uno de cualquiera ah verdad después se van a comer ah si un animal que te ataca a ti ya va entonces vienes tu mucho miedo el animal te ataca porque te ve miedo pero si no seca miedo pasa entonces tiene que ser con confianza y tiene que ser con confianza verdad verdad esto le tiene confianza a él pero el otro cuidador le salta verdad claro no lo deja entrar mucho tiempo ustedes tienen mucho tiempo con ellos 17 años a estar cuidando ese muchos años conozco mucho conozco de tigre león pantera ave cuidador traslado animales peligrosos como tigre cunaguaro a otros jaula cuando llegan nuevos y los ponemos a a ver que que enfermedad presenta si no presenta ninguna enfermedad al animal se lleva a su cactiverio de nuevo ese es el proceso pero hay que tener mucho mente conocimiento cualquier cuidador no es cuidador tiene que estar profesionalmente sabiendo lo que está haciendo está trabajando con muchas llaves está trabajando con muchos candados y con muchos animales bravos un placer gracias mucho respeto usted profesional y aprendiendo usted ahorita como a verdad pasando así pasando a él te vas a profesional también especialista algún día algún día verdad y usted cuántos años está trabajando aquí llevo dos meses nada más empezando entonces pero también igual a ustedes le gustan animales por eso así naturaleza eso claro yo soy proteccionista animal tengo una alberga animal también tengo alrededor de 15 perros y 10 gatos los morrocoy los meto ahí también tengo 6 morrocoy también si claro yo lo que hago es rescatar a los animales de la calle yo por lo menos llegué a esterilizar perros y gatos y conchale como te digo a perros que lo veo que veo en la calle con díganme díganse problemas de garrapatas desnutrición o enfermos yo los agarro les meto vitamina los esterilizo le doy una una vida mejor ¿por qué? porque yo digo siempre de que cada cada persona igual que cada animal merece una segunda oportunidad ¿verdad? entonces aunque el perro sea bravo aunque el perro sea así dócil igualito yo lo agarro lo atiendo si es muy bravo lo pongo a par y así yo estoy haciendo con todos los perros ¿cuánto lo tiene en el albergue? yo tengo un albergue aquí en en Aguanagua trabajo con Fundapac Ángel de la Calle Patitas Felices eh Azaguau trabajo con esas fundaciones para que nos dé colaboración por lo menos a mí me dan colaboraciones te estoy hablando de una colaboración alrededor de 150 dólares semanales pero es puro entre alimentos vitaminas leche cosas así y si por lo menos si yo estoy si yo estoy bien económicamente yo los ayudo a ellos pero siempre es una ayuda tiene que ser más de 150 dólares en adelante porque es la cantidad grande si claro 150 dólares no es nada para eso te estoy hablando de un mono de 60 kilos de perrarina o sea te estoy hablando de dos bultos de perrarina te estoy hablando de 40 kilos de carne molida eh también te estoy hablando de de un bulto de vamos a decirte de de no te digo como de bofe o de o de proteína para animal y esos son caros esos son muy muy pero muy caros es el mono araña oh puede hablar oh primo mira puede hablar mira viene mira aquí mira alimentación ah mira oh está saludando mira verdad así como confianza no si este fue criado aquí ah si nació aquí suéltame suéltame está fuerte sí sí ellos apretan fuerte con la cola y con la mano también ese es Simón ese fue criado aquí ay siempre estuvo en cautiverio siempre ha estado en cautiverio nació aquí aquí se crió es el único macho que tenemos ¿verdad? único macho? sí la mamá es esa la que está ahí la más grande que está allá ella está caminando allá esa mamá este es el alto siempre el macho va a ser alto interesante aprendiendo este es el más mazo de todos vamos a verlo ¿verdad Simón? ¿verdad? oh protegiendo protegiendo celoso 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 mira celoso celosa celosa celoso sí sí ahora mamá ya mamá ya 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 tú también increíble eres papá casi papá papá de ellos parece verdad sí esa es hembra y el otro es macho macho oh mira aquí piensa que uno le va a dar algo también sí verdad está allá abajo que parece un pene vamos a decirlo así ok esa es la hembra oh la hembra no usa o sea muestra su aparato reproductivo sin sin ningún problema en vez del macho el macho es más retraído el macho si tú ves no se le nota el aparato perfecto y uno piensa que es la hembra pero no ese es el macho ahora vete como humanos diferente ellos guardan es como un pez y un pez es la hembra es la hembra ah interesante gracias es muy educativo gracias agradezco gracias gracias agradezco gracias hay que abrir el candado mira inteligente él sabe es el candado tiene hambre tiene hambre hay que comer ahora yo voy a hacer un show con los monos si hay que ver hay que ver entonces un show de monos ya vengo para acá tranquilo un show de profesional mira show ese nadie puede hacer el caballo pero el caballo este yo los voy a llamar a todos vengan vente 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 vuis vimiento antes es la otra vente viste vien viento v emprest vente vente vengo vengo viento viento debajo a ellos les gusta mucho el maíz pero no pelean y a estos también les gusta el maíz como podemos ver aquí aguacate le ponemos las naranjas y a las naranjas muy poco les gusta porque es muy ácido a las naranjas no les gusta mucho pero como no les gusta ahora yo voy a entrar para dentro no, no me muerden yo tengo ofendido que no me muerden tomen el video yo voy a entrar con el tobo pidiéndole permiso a él permiso mi amor lo pongo todo para acá yo agarro la fruta y esto yo yo solo con los animales yo por allá mami ven vea es real lo que estoy haciendo es real me cojo la comida aquí y los cergos se están poniendo mucha fruta mucho cambur bien alimentado la fruta tiene que estar específicamente limpia higiénica no puede quedar el animal alimentado con una fruta ácida o tóxica porque le está dañando el organismo le está perdiendo el crecimiento le está dañando el pelaje le está dañando la vida silvestre cojoto tierno melón tierno mango tierno cambur tierno y el amor de dios para ellos ay 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 buena palabra buena palabra eso es profesional especialista mucho respeto mucho respeto mucho respeto increíble amable gracias muy amable muy amable gracias vamos a seguir esperando aquí hay cochinito de nosotros vemos ¿verdad? sí ahora está más grande pero acá ahí está más grande arriba también está cerrado ¿en la calle? más grande grande allá está cerrado pero escucha ave pajarito y aquí abajo está abierto pero voy aquí aquí otro río oh sí yo pensaba esa piedra no vale eso cocodrillo pensaba piedra durmiendo alalalalalala mira yo pensaba una una piedra mira cocodrillo mira eso ese señor cocodrillo aquí también aquí es casa aquí nada más uno nada más durmiendo cuando van a limpiar eso para meterse adentro gracias no sé pero me encanta me encanta ese pastillo madre naturaleza mucho tiempo y mira bambú aquí me recuerda Japón también me gusta así mira me encanta así una aventurera mira aventurera padiana está aquí eso es precozpin arbolí cola buen provecho buen provecho comiendo guayab melón pepín ese parece carácter de disney no a veces si viene ah mira adentro hay tres hay otro arriba ahí aquí salió otro allá adentro hay otro hay que lindo buen provecho sí eso le gusta mira mayama no le gusta a ese le gusta eso ok no le gusta y hay que estar que lindo mira qué lindo y eso puya que lindo puya ah de espina ajá lacun ¿cómo se llama en español? buena ¿cómo está? buena bueno alimentando eso come come buen provecho ahí mira ahí inteligente a veces es lavar ¿verdad? sí ahí está come come buen provecho eso qué lindo más 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 qué lindo qué lindo vamos a seguir ¿verdad? eso es kotora cabecía azul ¿dónde estás? yo escucho está llorando 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 ahí arriba ¿no? ¿dónde está llorando? ah ahí está atrás ahí está muy bien escondida escondida y aquí cabecía amarilla ahí hay otro mío ah ok el que te vi de grande aquí aquí sí aquí cabecía amarilla mira cómo está aquí loro real loro 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 real loro guaro ellos son primos primos hola primos aquí chiringo cueringo ese es como carácter de disney siempre como tonto del rey león sí ah bonito muy bonito patos tortugas está llegando porque yo creo que nosotros vamos a alimentar no desculpe no tengo nada hay muchas muchísima pero grande aquí es casa de tortugas no morocco tortugas vamos a subir gracias zoológico afuera ahora vamos a aquarín vámonos vamos a Gracias.